¡Hola campeonas y campeones! En mi libro a la carta de hoy, mi primer libro sobre los Juegos Olímpicos. En Grecia hay una ciudad en ruinas llamada Olimpia. Allí, los antiguos griegos construyeron unos templos dedicados a sus dioses y celebraban unas competencias deportivas en su honor. Hoy, pocos se acuerdan de los dioses griegos, pero aquellas competiciones, los Juegos Olímpicos, se siguen celebrando en todo el mundo. Cada cuatro años, antes de que empiecen los Juegos, la antorcha olímpica vuelve a encenderse en el antiguo templo de la diosa Hera, en Olimpia, y viaja por tierra, mar o aire a la ciudad donde se celebran las competiciones. Yo soy la llama olímpica y voy a contaros mi historia. Un mes antes del inicio de los Juegos, los atletas llegaban a Olimpia y empezaban sus entrenamientos. Las pruebas de atletismo se hacían en el estadio, donde cabían unas 50.000 personas. A un lado de la pista, sentados en una plataforma de piedra, se colocaban los jueces de las competiciones. Los ganadores solo recibían una corona de oliva, pero el verdadero premio era el honor de la victoria. Hace 2.500 años, el ejército persa desembarcó en la llanura de Maratón. Aunque eran muchos menos, los griegos lucharon contra ellos y vencieron. Un hombre muy veloz, llamado Filípides, llevó la noticia a la ciudad de Atenas. En recuerdo de esa carrera, en los Juegos Olímpicos se celebra la prueba del maratón, en la que los atletas corren la misma distancia que corrió Filípides, 42 kilómetros. Hubo un tiempo en que estaba prohibido que las mujeres participaran en los Juegos de Olimpia. Un día, varias de ellas se reunieron y acordaron hacer un nuevo tipo de Juegos para competir entre ellas. Encendieron una antorcha y me llevaron al estadio, donde corrieron con el pelo suelto y vistiendo una túnica corta. Como en el caso de los hombres, las ganadoras recibían coronas de olivo. En los Juegos Olímpicos, lo importante no es ganar, sino participar. Además, son muchas las mujeres que han participado y ganado superando a veces grandes dificultades. En los Juegos Olímpicos de Río destacó, por ejemplo, la presencia de una gimnasia de 19 años, Simone Vils. Le consiguió cuatro medallas de oro y una de bronce. Se corrían las eliminatorias de los 5.000 metros femeninos en los Juegos Olímpicos de Río. De pronto, dos corredoras tropezaron y cayeron. ¡Levántate! gritó una. ¡Son los Juegos Olímpicos! dijo la otra. ¡Hay que terminar esto! Así, animándose mutuamente, llegaron a la meta y se abrazaron. Como premio a su deportividad, los jueces decidieron clasificar a ambas. Se llamaban Nicky Hamblin y Abey de Agostino. Los Juegos Olímpicos dejaron de celebrarse durante algún tiempo, pero su recuerdo no se ha perdido. Por fin, en 1896 volvieron a celebrarse. Ahora, en vez de serlo siempre en Olimpia, cada cuatro años se cambiaba de ciudad. Primero fue Atenas, luego París, luego… hace tanto que casi no me acuerdo. Para los Juegos Olímpicos de Amsterdam, en 1928, los holandeses levantaron en el estadio una torre donde encendieron el fuego olímpico. Era algo así como un faro. Años después, se le ocurrió la idea de llevarme de viaje. Me encendieron en el templo en Olimpia y me prendieron en una antorcha. Luego, tres mil corredores, que se iban relevando cada 400 metros, se turnaron y atravesaron los ríos y las montañas de media Europa hasta llegar al estadio olímpico de Berlín. Allí, mi llegada fue recibida con gritos y aplausos. Habían estado esperándome porque los Juegos no podían empezar sin mí. Desde entonces, he pasado de un corredor de relevos a otro infinidad de veces, en numerosos países del mundo. He viajado en piragua, en tren y en camello. Incluso, llegué a desplazarme bajo el agua. Eso fue en los Juegos de Sidney, en Australia. Debidamente protegida, pasé de un buzo a otro mientras me enseñaban las maravillas submarinas de la gran barrera de coral. Luego me llevaron al estadio. Mi viaje más alocado fue en 2004, cuando di la vuelta al mundo. En un avión visité todas las ciudades donde se habían celebrado los Juegos y algunas regiones como África, América del Sur y la India, donde nunca había estado. Después de pasar por los cinco continentes, volví a Atenas, a tiempo de inaugurar los Juegos. No quiero ni pensar qué habría sucedido si hubiese llegado tarde. Los Juegos Olímpicos tienen sus símbolos. Yo, la antorcha olímpica, soy uno de ellos. Represento la unidad y la amistad entre todos los pueblos. También está la bandera olímpica, que lleva cinco anillos de colores. Simboliza los cinco continentes, unidos por el deseo de una paz duradera. En la ceremonia de inauguración suena el himno olímpico. Quizá lo hayas oído alguna vez. Los Juegos Olímpicos también tienen sus mascotas. Las más famosas son el osito Misha y el perro Kobe. Durante la ceremonia de inauguración de los Juegos, un atleta sostiene la bandera olímpica y pronuncia este juramento. En nombre de todos los competidores, prometo que participaremos en estos Juegos Olímpicos, respetando y cumpliendo las normas que los rigen, comprometiéndonos a un deporte sin dopaje y sin drogas, con un auténtico espíritu deportivo, por la gloria del deporte y el honor de nuestros equipos. Es un buen juramento, ¿no te parece? Los Juegos Olímpicos se han convertido en el mayor acontecimiento deportivo internacional, tanto por el número de deportes que se practican en ellos, como por el número de atletas participantes de todo el mundo. En el siglo XX dejaron de celebrarse tres veces a causa de las guerras. Esperemos que no haya más guerras de ningún tipo y que los Juegos Olímpicos del futuro puedan celebrarse en paz y con espíritu deportivo, como en la antigua Grecia. Fin Si te gustó este video, dale like, suscríbete a mi canal y nos vemos en el próximo Libro de la Carta. ¡Chao, campeones! ¡Chao, campeones! ¡Gracias!